ahí está bien comentaba el otro día, no sé si lo comenté en esta comisión que bueno, a pesar de este horario que es por mí recuerden, el parcial que va a ser ya les digo vamos a mirar bien la fecha si ya tenemos bien, igual esto va a estar después informado en plataforma pero para tener ya noción ahí muestro así ya quedamos en concordancia con esto y no hay dudas bueno, nosotros tenemos clases estamos acá hasta que se me fue el video no sé por qué pasa eso ahí está, bien hoy vamos a ver características de hongos, mos y levaduras la clase de aminas biógenas y marea roja la voy a pasar esa clase va a estar el día 27 recuerden que la semana que viene como el viernes es feriado no hay clase o sea que van a tener que ver la clase del martes que ya voy a comenzar con perdón la semana que viene es 4 la otra la otra semana que es el 11 esa semana el miércoles doy clase y continúo con parásitos es decir, esto lo voy a subir ¿sí? ya voy a comenzar con parásitos este protozoarios y el la semana del 27 ustedes van a tener clase con ángeles con la otra ayudante que tenemos en la cátedra ¿sí? que ahí se les va a dar aminas biógenas y marea roja ¿sí? y recuerden que el tercer parcial va a estar puesto el 3 del 11 para ustedes ese día tiene que ser en la facultad yo voy a tratar de conseguir las computadoras porque la idea mía es tomarlo en plataforma ¿sí? pero me pidieron que lo evalúe en forma presencial es decir, en la facultad ¿de acuerdo? es decir, que ese viernes a las 6 de la tarde tenemos que estar en la facultad ¿quedó claro? por cualquier cosa ¿sí? la comisión 2 y 3 va a rendir en la mañana el día primero y ustedes van a rendir el día 3 a las 18 horas ¿sí? que bueno ya esta semana ya tramito el tema del espacio aúlico y las computadoras con el laboratorio virtual así no tenemos problema ¿sí? y la semana que sigue que es la última semana ahí sí voy a hacer devolución de parcial consultas sobre el final etcétera ¿está? bien comenzamos entonces voy a pasar a la filmina correspondiente bien ¿qué vamos a ver hoy? vamos a ver hoy los hongos y dentro de los hongos vamos a ver mohos y levaduras ¿sí? ambos grupos que pertenecen a este gran reino que es el funshi ¿sí? que son los hongos que antiguamente estaba clasificado como el reino vegetal ustedes recuerden que antiguamente los reinos eran 3 nada más ¿sí? el reino que comprendía todos los animales animalia plantae que era el reino que correspondía a los a los hongos y todas las bacterias o bacterias las bacterias que eran arqueobacterias estaban en un reino aparte ¿sí? que tenía que ver con todos los prokaryotas como en realidad vamos a ver ahora que los hongos no cumplen fielmente con el diseño de los vegetales superiores es que después se los clasificó en un reino totalmente aparte ¿sí? y en los cuales dentro de todo esta gran diversidad de organismos que pueden estar justamente dentro de una cadena trófica como los descomponedores ¿sí? son los que en algún caso vamos a ver que tanto mohos como levaduras son los que nos importan en alimentos ¿sí? en el aspecto general los dos son alterantes los dos los dos grupos son alterantes tanto mohos como levaduras pero los mohos vamos a ver que pueden producir toxinas son micotoxigénicos no todos los mohos pero una gran mayoría sí de ahí que pueden dar cuadros de distinta envergadura y desde ahí que por eso nos interesan en microbiología alimentaria bien comienzo entonces son organismos eucariotas ustedes recuerden que hasta ahora vimos procariotas todas las bacterias vimos virus que no son microorganismos que están por debajo del nivel celular y ahora vamos a acceder a unos microorganismos que son eucariotas es decir que tienen membrana nuclear que tienen cromosomas ¿sí? y que de alguna manera sus métodos de diseminación hablan de una reproducción que puede ser tanto o sexual o asexual algunos de los de las clases ¿sí? de esta gran familia pueden tener alternancia de generaciones es decir que pueden alternar ciertos tipos de reproducción de tipo asexual o sexual eso va a depender de el medio ambiente de la genética del microorganismo etcétera ¿sí? pero lo que sí vamos a tener en cuenta es que se reproducen por esporas que ojo cuando yo digo espora o esporo no es la misma característica que habíamos visto en bacterias ya que acá las esporas son justamente estas formas que tienen estas especies de poder diseminarse en el medio ambiente ¿sí? bien generalmente vamos a encontrar que estas células tienen además de membrana nuclear contienen organelas contienen membranas endomembranas hay retículos endomembranas rugosos liso puede haber vacuolas que contienen cierto material y que además los los hongos poseen generalmente una pared ahora a diferencia de la pared que habíamos visto ya en las células prokaryotas que estaba dado por este polisacárido generalmente mencionado como mureína o péptido licano esta pared está formada por un polisacárido muy especial que se denomina quitina que además lo vamos a ver o sea o se ve generalmente en todo el exoesqueleto de los artrópodos o insectos ¿sí? que tienen esta constitución este polisacárido que les da esa cierta protección y a los hongos también les da protección contra el medio ambiente ¿sí? fíjense que por eso se lo clasifica aparte porque la pared vegetal de las células de los vegetales superiores está dada por este polisacárido que ya mencionamos que se denomina celulosa totalmente distinto a este polisacárido que es muy particular ¿sí? además los hongos en parte en el reino general ¿no? son algunos comestibles otros pueden ser perjudiciales para el hombro porque pueden ser tóxicos algunos pueden ser alucinógenos el ejemplo claro está en una droga que se denomina LSD ácido lisérgico esta droga es extraída de un hongo que se denomina cornezuelo del centeno ¿sí? y es una extracción de este hongo en el cual se obtiene este alucinógeno que además en un momento fue hasta un tema con Tomercián porque fue hasta un tema que llevó uno de los éxitos de este grupo inglés que se denominó The Beatles ¿sí? LSD Losing the Sky and the Diamond ¿sí? en realidad son las siglas de esta droga bien y justamente la letra menciona parte de los síntomas que puede producir alucinógeno bien por otro lado también son como dije descomponedores ¿sí? generalmente cuando uno encuentra en lugares cerrados en los bosques generalmente muy cerrados donde la luz del sol a veces si no llega hacia generalmente el centro de todo lo que es el campo del bosque en donde los hongos lo que hacen es descomponer toda la materia orgánica los harasca que caen del suelo y desde ahí que también ¿sí? forman parte de una cadena trófica ¿sí? y reciclan parte del material que va al suelo ¿sí? algunos pueden ser venenosos ¿sí? pueden ser por eso los hongos hay que tener mucho cuidado en el campo cuando uno por ejemplo recoge setas ¿sí? u hongos de sombrero en el cual algunos pueden tener sustancias que para el hombre o para los animales pueden ser tóxicas bien además su metabolismo depende de la cantidad de enzimas o de el tipo de enzima que el hongo excrete hacia el medio externo y de esa forma digiera la materia orgánica que después es absorbida por osmosis por mecanismos de endocitosis que hace que el hongo de esa manera se pueda nutrir por eso podemos encontrar perfectamente ¿sí? en la heladera por ejemplo ¿sí? un alimento enmohecido si alguna vez les debe haber pasado que van a la heladera a buscar una fruta la van a levantar así y justamente en la parte donde tiene mayor humedad ¿sí? ha quedado enmohecida tienen toda esa película que puede ser generalmente de color verde puede ser también azulácea puede tener alguna pigmentación tipo grisácea y eso generalmente está hablando de una contaminación por eso vamos a ver y ustedes en el que viene lo van a retomar en bromatología este tema que muchas de estas especies son alterantes ¿sí? con lo cual eso no trae generalmente una consecuencia porque si está alterado no lo voy a consumir ¿qué quiero decir con esto? que si ustedes encuentran un alimento enmohecido y ahora por las características de reproducción y de diseminación vamos a ver que esto es importante no se debe de consumir no es salvo que sea una gran pieza por ejemplo un queso muy grande una horma de queso donde tengo un pedacito solamente que retirando una buena parte del material yo me aseguro de que generalmente no esté contaminado pero si tengo una fruta o algún alimento que veo que está enmohecida lo tengo que descartar no lo puedo consumir ¿queda claro hasta acá? ¿sí? sí además por otro lado por otro lado fíjense que muchas de estas especies se utilizan en la industria las levaduras generalmente ustedes seguramente deben haber hecho alguna vez pizza o pan casero ¿sí? o han escuchado de las levaduras que se utilizan para toda la industria que tenemos de cerveza o vino artesanal en la cual estas levaduras generalmente están hechas en forma o de ingeniería genética o a veces en la forma en la cual digamos se mantiene una cepa starter una cepa digamos que de alguna manera le da a el tipo de alimento ese tipo de conceptura de sabor de color etcétera ¿sí? con lo cual por ejemplo fíjense que se utiliza muchísimo en la industria de la cerveza del pan del vino ¿sí? en muchos quesos también se puede utilizar también este tipo de fermentación en la cual ¿sí? las levaduras son las que generalmente o algunos modos también pueden ser los que generalmente es la característica del alimento que es de alguna manera beneficiosa para el hombre son cepas controladas obviamente que se utilizan únicamente con esta finalidad ¿sí? por otro lado tanto los modos como levaduras y la mayoría de los hongos son aerobios estrictos o pueden ser facultativos necesitan un medio de oxígeno para poder sobrevivir y por otro lado también los márgenes de temperatura de actividad de agua generalmente son un poco más extremos que para las bacterias ¿qué quiero decir con esto? que si yo tengo por ejemplo un alimento en condiciones en los cuales puede haber contaminación generalmente las bacterias son las que primero van a colonizar ¿sí? pero si el medio puede ser más restrictivo por ejemplo actividad de agua más baja o un pH un poco más ácido más alcalino generalmente los mohos o las levaduras son las que van a colonizar y los que van a dar de alguna manera si la alteración o bien la patogénesis en el caso de los mohos ¿sí? en el caso de los hongos recuerden que la reproducción y ahí está abajo bien claro se da mediante esta diseminación de esporos que pueden ser sexuales o asexuales ¿qué quiere decir que sean sexuales? que hay gametos que de alguna manera después se fusionan entre sí formando el esporo y este es el que disemina con el medio ambiente pero en algunos casos cuando hay alternancias de este tipo de sistemas de reproducción hay sistemas en los cuales estas esporas son asexuales se dan por clonación por mecanismo de reproducción en vez de meiosis mitosis con lo cual acá la diseminación hace de que todos los individuos sean exactamente iguales ustedes recuerden que generalmente cuando uno habla de reproducción sexual o asexual tiene la digamos el principio de que la reproducción sexual trae más diversidad y trae cambios generalmente en el fenotipo dependiendo de la especie el cambio de la reproducción asexual tiene como ventaja la mayor cantidad de individuos que se pueden formar pero como desventaja de si que genéticamente esa especie tiene algún factor que puede ser letal por ejemplo para la especie condiciones del medio ambiente etcétera van a hacer que esa especie sucumba es decir que lo que lo garantiza es el número pero lo que lo perjudica es la identidad de la especie en cambio en la reproducción sexual esto de alguna manera tiene como desventaja el número de individuos pero tiene como ventaja la biodiversidad esto es muy importante como estructura ya dije tiene una pared celular la pared celular está por fuera de la membrana si acá no hay periplasma no hay espacios no hay membrana externa directamente después de la membrana citoplasmática se continúa en la pared celular que como dijimos está formada por proteínas y este polisacario de alto peso molecular que se denomina quitina la membrana citoplasmática es una membrana fofolipídica proteica y algunos pueden presentar cápsulas el núcleo es bien característico de las células ecuariotas generalmente hay 16 cromosomas y generalmente pueden ser en algunos hongos carentes de este evento de sexualidad con lo cual se los clasifica generalmente como hongos imperfectos ahí tienen la presencia de un creso crema enmohecido ustedes recuerdan por lo que yo ya les dije cuando hablamos de por ejemplo el yogur o un queso crema que son alimentos fermentados que tienen un pH generalmente bastante disminuido que es muy difícil que las bacterias puedan proliferar en este tipo de alimentos es decir que son alimentos que generalmente tiene o no tiene prácticamente riesgo sanitario ahora si yo destapo un queso crema y lo veo así obviamente no lo voy a consumir ¿está claro? esto lo tengo que desechar ¿por qué? porque lo que estoy viendo que ahora me adelanto un poquito a la charla pero no importa en la superficie es el micelio reproductivo o de fructificación o fructífero todos sinónimos que en distintos libros van a encontrar iguales que es el de diseminación o sea es las esporas que se van a diseminar en el medio ambiente y mucho cuidado con esto ustedes han visto en la parte práctica que si uno tiene una placa de medio cultivo sembrada con bacterias uno prácticamente puede olerlas porque hay ciertos olores característicos de ciertas especies por ejemplo Staphylococcus tiene ese olor a pie a pata Pseudomonas tiene un olor frutal Escherichia coli tiene ese olor desagradable entonces yo generalmente por el olor me puedo orientar a qué tipo de género bacteriano es el que está implicado en el cultivo en este caso no se les ocurra hacerlo porque los hongos como tienen estas esporas las esporas van a hacer que se separen de este hemicelio de fructificación y puedan diseminarse por el medio ambiente ustedes las pueden aspirar por ejemplo hay ciertas patologías como la micosis pulmonar que es típica de los operarios que trabajan generalmente en cavernas o bajo suelo en ambientes muy húmedos en los cuales estos microorganismos tienen generalmente un microambiente muy prolífero para poder aumentar su número y generalmente por ejemplo también en los silos donde se almacena el grano puede haber cereales que están contaminados por mohos y estos generalmente quedan en la atmósfera en suspensión y uno los puede aspirar ¿queda claro esto? esto nunca nunca y si lo encuentran así lo tienen que desechar dije lo que voy a encontrar acá es el micelio de reproducción el de fructificación pero el que no veo es el de anclaje el que está debajo el que se nutre del alimento en este caso y ese conjunto de células que vamos a llamar IFAS son las que de alguna manera por más que yo retire la parte superficial quedan en el alimento y si han generado toxinas las voy a consumir ¿se entendió? entonces fíjense los mohos se encuentra tanto al aire libre como en interiores ¿sí? los voy a encontrar en condiciones cálidas húmedas mojadas y se propagan y reproducen mediante esporas de ahí no respirarlas ¿sí? las esporas además pueden sobrevivir generalmente en condiciones de medio ambiente también en resequedad ¿sí? y además en el aire libre se pueden encontrar en áreas o en lugares húmedos de ahí muy difícil su eliminación completa ¿sí? generalmente fíjense que se pueden encontrar en lugares donde hay mucha humedad como en sótanos y a veces también cuando uno entra a veces a un gimnasio o a un baño donde no se ha desinfectado con lavandina con cloro porque el cloro les es letal porque es generalmente un oxidante de membranas celulares si voy a encontrar si es el oro humedad característico del moho los tipos más comunes que podemos encontrar el más común de todos es penicillium ¿sí? que tiene ese aspecto como si fuera floral ¿sí? alternaria también cladosporum y aspergillus las más peligrosas de todas son penicillium y aspergillus ¿sí? por las toxinas que pueden generar ¿sí? las colonias que forman porque los mohos son pluricelulares se denominan generalmente al conjunto de células ¿sí? se lo denomina ifas esos filamentos que voy a ver ¿sí? y el conjunto de ifas se denomina micelio por eso que vamos a tener dos tipos de micelio acá están tipo de micelio de fructificación y vegetativo al de fructificación también se puede decir de reproducción o de diseminación y el vegetativo generalmente también se lo reconoce como de anclaje ¿sí? porque es el que va a quedar dentro alimento y es el que no veo ¿sí? el micelio vegetativo como dije recién cumple las funciones de nutrición es decir es el que va a secretar esta cantidad de enzimas suficientes para degradar la materia orgánica subyacente al conjunto de ifas y luego por absorción poder nutricio ¿sí? el generalmente el micelio es filamentoso es multicelular y generalmente crece en forma radial cuando uno lo siembra en un medio de cultivo vamos a ver que el crecimiento es radial ahora vamos a ver una fotografía ¿sí? y además es el que generalmente voy a encontrar voy a encontrar en cuando hago generalmente un hisopado en una superficie lo pongo en un medio en un portaobjeto entre porta y cubre y lo observo al microscopio voy a ver esos filamentos ¿sí? que es lo que ahora en la próxima el de fructificación es el que está en la superficie el aéreo el que puede tomar distintas coloraciones como blanquecina azul grisácea como la que vimos recién verdosa y es el que generalmente tiene los elementos de diseminación que son las esporas que dependiendo del tipo de hongo se pueden llamar conidios artrosporas espagiosporas etcétera ahí tienen un micelio xenocítico ¿qué quiere decir xenocítico? que entre célula y célula yo voy a ver los núcleos pero no veo tabiques de separación por eso se dice que es xenocítico ¿de dónde viene la palabra? xenocítico viene de una célula que divide su núcleo pero no se fragmenta eso es un xenocito ¿sí? por eso se dice micelio xenocítico ya que no veo divisiones entre células veo tabiques ¿sí? en cambio en las hifas que son tabicadas miren acá el cursor acá hay uno acá hay otro acá hay otro acá hay otro en este micelio que es lo que generalmente se ve al microscopio esto está puesto entre cubre y porta y con una pequeña gotita de azul de metileno uno puede ver los tabicados y dice que el micelio es tabicado es separado entre célula y célula ahí tienen algunos micelios por ejemplo el de risopus y el de penicillium uno que es aceptado y otro no uno que es separado y otro fíjense por ejemplo el de penicillium es lo que les decía esta forma como de copa como de ramillete ¿sí? es lo que generalmente se ve y este que tiene más este tipo de pompón en las puntas ¿sí? que es el de risopus acá tienen generalmente los esclerotos que son estas maculaciones negras que se dan en generalmente la hoja por ejemplo hay una hoja de morrón donde uno toma la hoja y la puede ver con estas sin duraciones color negra que son generalmente la diseminación del hongo en el lugar acá tienen papa esta efimina la agregué hoy porque me gustó más que esta donde se ve bien a risotógnia solani es un hongo que generalmente al cultivador de papa lo trae generalmente bastante consecuencia cuando en un rinde generalmente está infectada con este hongo donde se producen este tipo de digamos de endurezas que hacen que después uno quiera tocar la papa y generalmente se hunda ¿sí? porque se comienza a degradar todo el medio sincundante y ya no tienen consistencia acá está como crece esta es una son dos fotografías este es un agar un agar saburo los agar saburo o otro tipo de agar ¿sí? para hongos tienen generalmente antibióticos ¿para qué? justamente para que no crezcan las bacterias ¿sí? ustedes recuerden que cada fármaco es para cada tipo de microorganismo por ejemplo para las bacterias solamente antibióticos para los hongos antifúngicos o antimicóticos es lo mismo para los virus antivirales o antirretrovirales y para los parásitos antiparasitarios ¿sí? cada uno de los de los tipos de organismos o microorganismos que nos enferma tiene su fármaco y su definición ¿sí? que hay distintos ¿no? pero bueno pero son siempre para cada tipo de especie fíjense el crecimiento bien radial esto es una espora que se sembró en un medio selectivo ¿sí? y generalmente crece en esta forma en forma radial lo que no veo acá estoy viendo el micelio generalmente empezando a ver esto en el centro se empieza a ver el micelio de tipo reproductivo de fructificación pero no veo y si miro la placa de esta manera que no encontré ninguna fotografía voy a ver esa turbidez que me está marcando como acá en el medio todo el micelio de anclaje ¿sí? fíjense en un pan enmohecido color verde este color verdusco verdusco es muy característico generalmente de los mohos esto directamente esta hogaza de pan hay que tirarla no se puede consumir ¿está? y levaduras ahora vamos a ver qué son las levaduras esta es una microfotografía ¿sí? con tinción de levadura las levaduras son hongos pero unicelulares que se pueden reproducir manteniendo esta consistencia pero después se separan ¿está claro? pero son unicelulares son pluricelulares como los mohos bueno ¿me adelanto? me corto ahí está ahora llegó ese bien levaduras ¿sí? son hongos microscópicos unicelulares ¿sí? generalmente las levaduras son mucho más importantes en la industria que los mohos ¿sí? y por otro lado tienen la característica de no generar toxinas solamente pueden generar alteración uno puede encontrar por ejemplo un vino una una mermelada por ejemplo ¿sí? con una película generalmente en la superficie porque son aerobios o facultativos y eso es una levadura ¿sí? eso es una levadura que generalmente las levaduras si tienen esta consistencia de alterar el alimento ¿sí? pero no generan toxinas ¿sí? generalmente las levaduras son las que se utilizan como este los tipos de microorganismos para poder fermentar azúcares ¿sí? son muy comunes por ejemplo para la industria de la cerveza para el pan para el vino etcétera que generalmente uno busca cierto tipo de características en estas levaduras y que la hacen de alguna manera características para poder generar en la industria un producto que sea agradable que tenga un buen color que tenga un buen sabor y un buen olor ¿sí? además que ustedes recuerden que la industria por ejemplo de las bebidas alcohólicas de la cerveza las levaduras generalmente generan además no solo la fermentación del azúcar sino también la producción de alcohol ¿sí? y también la producción de dióxido de carbono ¿sí? por lo menos cuando se hace la fermentación en forma natural cuando no se le agrega dióxido adicional ¿sí? acá lo tienen esto es fermentación alcohólica ¿sí? se puede utilizar para la producción de cerveza vino hidromiel que nunca tomé ¿sí? pan o la producción también de antibióticos también son muy comunes para esto las levaduras se reproducen por un mecanismo muy particular que se denomina yemación o brotación donde en la célula se forma en un polo de la célula generalmente un brote que se llama mamelón ¿sí? y eso crece y después se desprende a veces pueden quedar unidas pero se terminan desprendiendo ¿sí? generalmente la forma puede ser esférica piriforme cilíndrica alargada etcétera ¿sí? y generalmente constituye un homicidio que termina fragmentándose ¿sí? en las levaduras puede haber generalmente vacuolas glóbulos de grasa de albúmina de almidón etcétera y esta separación hace de que generalmente tengan un crecimiento muy rápido yo ahí les puse después para que puedan ver un pequeño videíto muy cortito donde se ve la levadura la que ustedes compran ¿sí? cómo van aumentando el poder de resolución del microscopio y después la ven generalmente ya en brotación ¿sí? mírenlo después porque es muy interesante ahora condiciones de contaminación para cualquiera para que haya contaminación tiene que haber generalmente factores físicos humedad o sea una actividad de agua alta ¿sí? generalmente una temperatura que puede ser cálida ¿sí? algunas zonas en las cuales el encierro y la humedad y las condiciones del medio ambiente les son propicias y además las condiciones del alimento ¿sí? por ejemplo los granos en los cereales ¿sí? en muchos alimentos que tengan hidratos de carbono que puedan ser fermentados como por ejemplo en la papa el almidado ¿sí? una cantidad de agua disponible que generalmente es muy inferior al de las bacterias fíjense valores superiores a 0.7 las bacterias hablábamos del límite inferior de esta filococco aureus de 0.86 ¿sí? factores químicos como generalmente el tipo de sustrato el pH para los mos y levaduras generalmente el pH es mucho más bajo que para las bacterias ¿sí? la disponibilidad de oxígeno y algunos factores biológicos la presencia por ejemplo de invertebrados que son patas puedan llevar esporas ¿sí? y también condiciones del medio ambiente yo les comentaba en la otra comisión a los chicos por ejemplo qué es lo que pasa con las panaderías actualmente el pan antiguamente se hacía en estas cuadras que era generalmente se llamaba cuadra porque generalmente la panadería tenía un largo que era hasta más de la mitad de la cuadra yo acá atrás de mi casa tengo una que ya no funciona más donde había un horno donde se hacía el pan ¿sí? eso generalmente fue perdiendo vigencia hay muy pocos hornos de panadería y se hace la fabricación y después la distribución pero ¿qué pasa? la distribución se hace generalmente en bolsas de papel papel madera y generalmente por el apuro y por la digamos la mala costumbre generalmente el pan se almacena ya caliente y eso genera factores de humedad que quedan en el papel con la reutilización de estas bolsas se puede generar humedad que queda en el producto y esto hace que generalmente el pan tenga una menor prevalencia generalmente una menor presencia porque rápidamente se contamina ¿está claro esto? ¿sí? Principales hongos y micotoxinas ¿sí? no todos los hongos son micotoxigénicos ojo con esto no todos pero no sabemos cuáles pueden ser o no no lo sabemos con lo cual ante una contaminación hay que descartar el alimento sí, Sofía pregúntame no, no te había contestado que se había entendido ah, está bien bien las micotoxinas son producidas generalmente por algunos tipos de hongos y acá se los remalqué hoy por ejemplo aspergilius y penicillium dos de los géneros principales fusarium clavíceps alternaria estos son los principales pero hay otros que a veces no se tienen en cuenta y que pueden producir toxinas ¿sí? ¿cómo pueden llegar? hongos de campo generalmente pueden invadir a los granos ¿sí? generalmente en los silos cuando el grano se almacena durante mucho tiempo ¿sí? porque generalmente se cosecha se almacena y después se distribuye a la venta y ahí generalmente podemos encontrar hongos que son de campo como alternaria fusarium hongos de almacenaje ¿sí? generalmente alpergilius y penicillium fundamentalmente cuando se almacenan durante mucho tiempo ¿sí? a veces se almacenan se recogen en una fecha y se almacenan durante dos o tres meses y ahí es donde podemos tener problemas ¿sí? generalmente el productor no hace generalmente recuento no busca pero a veces cuando se manifiesta ¿sí? por ejemplo en la papa es muy común hay que ver si el rinde no está completamente contaminado ¿sí? las toxinas son este muchísimas fíjense más de doscientos tipos con los que realmente no se busca esto ¿sí? generalmente se descarta todo el lote y generalmente las que vamos a encontrar pueden ser las aflatoxinas las más letales las ocratoxinas serenalonas tricotecenos patulina fomoricina tricina etcétera ¿sí? ahí tienen un paper para leer de esto después generalmente de la toxicidad de las micotoxinas ¿sí? ahora ¿qué puede o sea ¿por qué nos pueden enfermar? acá puede haber dos cosas puede ser por la cantidad que ingerimos o la periodicidad es decir la sintomatología no tiene que aparecer rápidamente puede ser que el pequeño consumo ¿sí? en bajas dosis durante mucho tiempo a lo largo me traiga consecuencias o una gran ingesta a veces no puede traer ningún síntoma y además generalmente también puede haber lo que dijimos antiguamente sinergismo entre dos tipos de toxinas generadas por el mismo modo ¿sí? por otro lado también los factores que dependan del individuo el peso la edad el sistema inmune etcétera ahora ¿qué síntomas puede dar? muy diversos ¿sí? acá los tienen inmunotoxicidad es uno de los más comunes en donde generalmente lo que trae es una depresión del sistema inmune y como consecuencia que el organismo sea susceptible a otras infecciones dada por otros ahí tienen cándida por ejemplo cándida es una levadura ¿sí? pero cándida albicans no se da por alimentos se da por ejemplo por la infección bacteriana la infección cutánea etcétera ¿sí? bacterias que puedan generalmente ¿sí? colonizar ante una inmunodepresión como listeria salmonella etcétera ¿sí? por ejemplo fíjense que acá les puse que también puede haber efectos sobre el metabolismo por ejemplo también puede haber sobre la absorción de glúcidos ¿sí? otra cosa que pueden traer es efectos sobre el sistema nervioso algo vimos recién ¿sí? también a nivel gastrointestinal puede haber efectos hepáticos renales sobre la piel es circutáneo etcétera es decir no hay un síntoma solo y uno de los peores es el riesgo cancilogénico ¿sí? puede traer tumores ¿sí? puede haber generalmente mitoxinas que son ¿sí? de origen de digamos de digamos de tipo de toxicidad que pueda generar tumores y en algunos casos puede haber mortalidad ¿sí? no son comunes pero puede haber mortalidad ¿sí? acá tienen algunos para ver ¿no? para aprenderse de memoria pero fíjense que aspergilius genera flatoxinas ¿sí? penicillium genera o cratoxina igual que aspergilius o sea que pueden ser dos hongos que generen la misma toxina ¿sí? esto para que lo miren después si las formas de digamos de poder sanear pero generalmente son las mismas que para cualquier tipo con digamos un poco más de precaución ¿sí? generalmente por el tema de del nivel medioambiental como uno tiene que mantener ¿sí? acá tienen algunas fotos que les puse una naranja que está normal y otra enmohecida acá tienen un pseudomicelio de levadura estos serían brotes o mamelones y acá tienen algunas fotos como para ver nada más algunos dibujos de artrosporas etcétera esto mirenlo tranquilo después es para que lo tengan en cuenta bien esperen que les voy a mostrar dónde está el tengo que ir hasta la página así les muestro dónde está bien ahí estamos bueno fíjense acá abajo donde dice levaduras hacen click y les aparece un piquero video no tiene empieza así con la levadura se hidrata la levadura y es lo mismo que pasa cuando ustedes hacen pan o cualquier otra cosa eso para que lo miren después estamos bien preguntas no nada bueno la semana que viene comenzamos con parásitos está claro sí les voy a habilitar antes la página la pestaña para que comiencen a leer algo de generalidad de parásitos sí para entrar en tema porque a pesar de que bueno tendríamos que tener paracetología es muy grande pero las que se dan por alimentos no son tantas sí así que yo me voy a evocar solamente a las que entran por vía digestiva nada más sí y que lamentablemente en nuestra zona somos recurrentemente focos de varias patologías como hidatidosis o triquinosis si ya han escuchado seguramente sobre el medio bien pónganme por favor el presente en el chat y después les dejo la clase grabada la del martes la del miércoles ya está así que ya la pueden ver y después les queda esta para verla y ese pequeño videito que está ahí después se encuentra algún video algo más interesante después se lo subo para que lo puedan ver que lo subo la clase grabada la clase grabada no que lo subo que lo subo